Tienes que comprender No podemos pensar igual Nuestra vida antes de él Pauta una forma de actuar Las heridas duelen No hay que hacerlas más grandes ya Yo te quiero entender Pero uno siempre podrá Si queremos podemos estar En perfecta armonía Como la melodía que un día nos trajo Hasta aquí En perfecta armonía Tantas ganas de ser Como el otro no puede ser Tal vez es demasiado Tal vez no es necesario Si lo intentas Me puedes ver Soy la misma de ayer Que ella no quiere correr Que ella no quiere correr En perfecta armonía Como la melodía que un día nos trajo Hasta aquí En perfecta armonía En perfecta armonía En perfecta armonía En perfecta armonía Están en perfecta armonía Gracias por ver el video